Once again Las mejores flores Que el mejor funeral Que la mejor caja Que mejor cementerio Que esto Que lo otro Señores En vida se deben dar las cosas Y ahora que usted tiene viva o vivo a esa persona Quizá un compañero de trabajo Tiene viva o vivo a esa persona Quizá un compañero de trabajo La pareja Un hijo Un padre Porque nadie tiene que comprar a la vida Evite hablar mal de las personas No solo refleja Su pobreza espiritual Sino que su pobreza General Educativa Cultural La mayor parte de personas Se la pasan criticando Juzgando a las demás La persona que habla mal De una persona contigo También va a hablar mal de ti Con otra persona Tenlo por seguro El que es chismoso aquí Es chismoso allá Eso es De ley Así que hoy que tienes en vida a esa persona Dale lo mejor de ti Lo que tengas Dáselo Dáselo Porque luego cuando esté muerta No vaya a llegar con el mejor arreglo de flores Dáselo ahorita en vida Llévalo 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 en vida La vida es A veces Tan sorprendente Que no sabes cuándo vas a necesitar de alguien A veces necesitamos de la persona Que menos creemos Yo siempre le he dicho Uno necesita hasta de una piedra Para sentarse en el camino de la vida Que tengas un buen viaje siempre La clave de la vida es Amar Respetar Perdonar Hacer el bien ¿A quién? A todo mundo No solo a los que te aman Eso es fácil